Todo tiene hambre, está nevando y es de noche, en el cielo no se puede ver, y luego hemos visto un lucero que se llama Emanuel. Y luego hemos visto un lucero que se llama Emanuel. Este es el ambiente nadideño que se ha adelantado aquí en Madrid. Bueno, pues ahora otro andaluz que también me gustan todos mucho y yo sí que están muy bonitos. Tienen parte el alumbrado. Se titula Las Campanas de la Mercita.